Luis Miguel, la cosa es que como sea Gustavo, y podemos decir todos los errores que ha tenido Luis Miguel, arriba de un escenario, la cosa es que es un fenómeno, es una locura, y ayer fue un fenómeno a través de las redes sociales cuando se dio a conocer esta fotografía, donde anunciaba que ya vino un tour 2023, y entonces a la gente no le importa, Gustavo, ¿no? Nosotros más críticos quizás podemos decir, es que su papelito de que rompe y que sale ahí por, ¿qué es papel qué? Este... ¿Papel china? No, papel, ¿cuál es el? No. Sí, papel china, ¿no? ¿Celofán? No, no, celofán, es papel, es como de china. Sí, sí, papel china. Papel de china donde aparece un foco atrás, entonces la suerte de Luis Miguel acá, entonces aparece Luis Miguel y lo rompe, dices ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Y a pesar de todo eso que podemos decir nosotros, que lo vemos no tan fan, se va a llenar, Gustavo, va a vender todas las fechas, va a ser una locura donde se presente, ¿no? Y van a estar todos los medios de comunicación afuera si se presentan en el auditorio y sabemos que nada más vamos a ver la, pasar la camioneta e irse la camioneta y nunca va a hablar con la prensa. Oye, ¿dónde está Auditorio o Arena Ciudad de México? Yo creo que Auditorio, ¿no? Lo que pasa es que me queda más cerca de mi casa, el auditorio, pero los dos son buenas opciones, ¿no? Me gustaría más verlo en la arena. A mí me gusta más. A mí me gusta más la arena. A mí me gusta más el auditorio porque ahí tengo contactos para estacionamiento y cosas así. Saludos, por cierto. Saludos. No, por ahí, el metro, sí, porque el metro está ahí también y puedes llegar rápido. Claro. También el auditorio es de fácil acceso por esta. Oye, ¿y la arena Ciudad de México que el metro no nos queda cerca? No, no hay ningún metro cerca, por ejemplo. Ferrería, pero no es cerca, así que camines. Ferrería, pero, o sea, sí, me agarro lejos. Exacto. ¿Cómo cuántos cuadros? ¿Cómo qué? Como 17, 18 minutos caminando. Sí, no, no está cerca. Y aparte en la arena también ojalá que sean más, este, más, pues, más fáciles de organizar a la gente cuando va llegando en el autonobús. Híjole, sí, es una. Es una locura eso, sí, el estacionamiento, no lo cobran, pero, pues, es una locura, pues, el acceso, pero el lugar, el inmueble, la forma en que puedes ver y disfrutar un concierto en la arena Ciudad de México, creo que sí es de los mejores lugares. A la hora que gustes, lo puede, no es que, iba a responder a alguien, que aquí pueden venir a recabrarme una firma, le iba a decir a la persona, a la hora que gustes. Le estás diciendo aquí. Pero, este, sí es un compromiso, complicado el estacionamiento. Sí. Yo me salgo siempre antes, faltando 10 minutos a que acabe el show. Yo también. Porque si no te tardas una hora ahí o más. Y llego muy temprano también, ese día que te estaba esperando, llegó una hora antes. Sí. ¿Se va a desayunar ahí? No, llegó una hora antes por el relajo que se hace para entrar. Pero sí, yo creo que Luis Miguel seguramente va a estar en el Auditorio Nacional. Pues vamos a ver, ¿no? Todavía no podemos adelantar. Este, el Auditorio Nacional es uno de los lugares de los grandes éxitos de Luis Miguel. Es un lugar que creo que se acopla más a Luis Miguel. Por ejemplo, los noventas Pop Tour o se acoplan más. O Matute. O Matute, o Firme, se acoplan más a la Arena Ciudad de México, o la MS, o la MS que va a estar en Tezcoquito. Ahí voy a ir a verlos. Tezcoquito el Bello. ¿Tú vas a ir? Yo también. No nos vamos a poder ver, vamos diferente día, pero. ¿Cómo perdérmelo? Lo vamos a disfrutar. O sea, y por ejemplo, Grupo Firme prefiere Foro Sol por, por la capacidad yo creo, ¿no? Este, sí, porque. Es mucho más. Es que estos cuates ya, ya rompieron todas los, o sea, todos los niveles para un lugar cerrado. Entonces, lo que necesitan es un lugar más grande. Y aparte, como llevan mucho pirotecnia, en un lugar cerrado sería muy peligroso porque lo pueden incendiar. Entonces, tiene que ser un lugar. Abierto. Al aire libre para, para todos los juegos de luces. Y en serio, es tan grande su producción que no cabe en cualquier lugar, ¿eh? Mira. O sea, la ha ido creciendo porque primero era de teatro, luego de auditorio, luego de coliseos, y ahora es de estadios. Y ya tienen dos fechas, o tres. No, 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 no. Chavitos de Grupo Firme, ¿sí?